Los Ángeles, Estados Unidos, F. La leyenda del cómic Stan Lee, el responsable de emblemáticos personajes como Spider-Man o Hulk, falleció hoy en Los Ángeles, Estados Unidos, a los 95 años, informó el medio especializado en noticias de famosos TMZ. Mi padre amó a todos sus fans. Fue el hombre más decente y grande, dijo a TMZ Joan Celia Lee, hija del artista. Las primeras informaciones aseguran que Lee, Nueva York, 1922, fue trasladado a primera hora de la mañana desde su domicilio en Hollywood Hills a un hospital de Los Ángeles, donde murió. Coloso de las viñetas estadounidenses y referencia imprescindible de la cultura popular en el último medio siglo desde el editorial Marvel, Lee creó además otros famosos personajes como The Fantastic Four, Iron Man, The X-Men o Daredevil. El autor había sufrido numerosos problemas de salud en los últimos tiempos, y había perdido en 2017 a Joan Lee, la mujer con la que estuvo casado durante casi siete décadas. Cameos Cameos las exitosas adaptaciones cinematográficas de Marvel, en las que lees siempre se reservaba un pequeño y humorístico cameo, habían llevado al artista de vuelta a los focos de los medios de comunicación. Escribe cosas que tú querrías leer Si tratas de escribir cosas que crees que ellos, señalando a los espectadores, quieren leer, tú no les conoces a ellos pero tú te conoces a ti mismo, y si escribes algo que tú querrías leer, tiene que haber otra gente como tú, a la que le gustarás, dijo Lee en agosto de 2017 en un homenaje a su carrera en Los Ángeles. Lo que hice fue intentar escribir historias que me gustaría leer y de un modo u otro funcionó, argumentó. pic.twitter.com barra dtdjrvxps Stanley, arroba trial Stanley, 12 de noviembre de 2018 Chau.